mundo qué pasa después de bajo de una harta de no hacer vídeo porque llevo bastante bastante semanas y no hace vídeo oficialmente puedo decir que bueno que hemos vuelto y más que nunca porque ella empieza el verano y ya está todo bien todo libre y podemos hacer vídeos sin preocuparnos de no tener tiempo o está ocupado nada vamos a empezar con una nueva serie como siempre que hago 50 series lo hago más que nada para aburrirme y cuando me apetece cuando me apetece hacer una serie o así pues alguna serie bueno pues nada vamos a empezar haciendo una nueva serie que bueno es como un poco lo mismo que lo que hicimos en el grand theft auto con el personaje de jose que es más que nada hacer una serie de roleplay solitario propio para distraerme un poquillo y a ver si os gusta a mí se gusta dicho esto vamos a empezar vamos a empezar con el vídeo para que me meto en el personaje me meto ya en el personaje ya estábamos o el tren me ha dejado aquí no sé de dónde coño estoy me voy a preguntar a ver si sabe a ver si sabe dónde 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 estoy una tarde caballero cómo estamos mira te voy a decir unas cosas esto yo no sé dónde estamos esto parece vamos esto parece almería a ver pero no sé de almería que estamos o sea que estamos en américa disculpe que le estoy hablando se puede usted quedar quieto bueno porque querrá que lo siga digo yo por ahí para rar es que por ahí para hacer para celas pero aquí no hay caballo vamos a seguir a este hombre que para mí que me quiere decir dónde va dónde bueno bueno contaba ya entiendo yo comprendo lo que quería este hombre que era que nos pusiésemos la sombra bueno no yo no me siento que que yo estoy bien bueno usted y te aplaudo porque a vos tú lo sabes yo la improvisación que tengo que hacer yo para estos vídeos te lo digo en serio bueno metiendo no también el personaje sigamos bueno me voy ya que no me quiere decir dónde coño estamos que éste me cae condena ya es vente como vente a comerle los pies a tu abuela pero donde estamos toque el de luego ya le dije yo le dije yo a francisco que no hiciese el atragón al tren pero ni cazo y ahora están al otro lado del país y yo aquí y no tengo ni un nudo porque se me cayó todo por los caminos para huyendo tenía yo la tenía yo el bolsillo ese que llevaba yo la mochilica esa como mochilica no coño yo que sé cómo se llamaban las mierdas estas la cartera esa que yo llevaba al cuello se me se me se me se me se me se me rollo porque tengo que dormir que que ya no sé ni hablar se me enganchó un talarram y se me cayó y hasta que no pasemos ya lo menos 50 hasta no me di cuenta esto es oficial hay por oficial esto debe ser la cárcel buenas tardes buenas noches donde estamos este pueblo como se llama bueno te saludo que no te ha saludado buenas tardes que pasa esto lo he visto al día de un calor de la hostia no esto no está tan esto está más bien parece mi pueblo ahí en andalucía te preguntarán usted que hago yo aquí son cosas que uno nos dice donde hace ya mucho tiempo que llevo ya aquí me ha visto como a los mismos de la boca si bueno mira mira si me puede indicar usted donde está coño cojones me cago en 10 este que cojones de crees le voy a enseñar yo quien hacemos nosotros que tal que no me toque los huevos que te estoy preguntando donde hay hay alguien viéndome pobre de que no hay nadie vamos a ver que hay alguien uy el zapato que que se me ha desatado che, che, che a ver donde me voy este es mi sombrero si este es mi sombrero eso que uno mueve voy a preguntar a la mujer que a lo mejor tiene mejor oh dios donde voy lo siento que me he visto ahí ah me he visto buenas tardes que pasa oh dios, oh dios que hago La madre que me parió ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Este tío quién coño es? ¡Adiós! ¡Coño! ¡Que Dios lo quiere pegar a la mujer! que no veo por el uso y la excusa adiós menos mal que me he podido escapar menos mal que me he podido escapar tengo que encontrar yo trabajo por aquí porque yo no me puedo optar voy a entrar que no quiero que me escuche nadie adiós esto estaba cerrado adiós, hola, qué liado aquí tiene que haber trabajo, ¿no? tendeni buscan trabajo pues ahora que ya tendeni voy a ver que me hay por aquí me han dejado cosas aquí en los buzones no pues me voy a tener que ir a zandenis no me ha quedado otra que me ha zandenis me he preguntado cómo se va, ¿sabes? yo no sé cómo se va para allá buenas tardes, ¿qué pasa? buenas noches oigo, oigo ustedes que seis parecéis gente que sabe, ¿no? ¿me puede decir ustedes para dónde se va a zandenis? ¿qué pasa? me cago, nena me cago, nena esta gente están locos nomás que quieren pegarse, güey me estáis tocando los cojones eh Dios mío, no se me tocan los cojones porque se os meto así ah, seis dos, ¿no? unos maricones ahí, ¿no? los subí a danos, qué bueno adiós calla la boca, cojones adiós me cago con diez me voy de aquí porque vamos me cargo todo el pueblo al final me estoy reventando la voz es increíble vale, sombrero tengo que tengo que cambiar un poco el acento me voy a ir porque me cago en diez ya es que este no la pega Antonio tío, no tengo voz grave yo como no tengo voz grave tampoco mucho vámonos esto que es aquí está mira, me voy ahí en la violencia me lleve para allá adiós no tengo ni un duro tengo que buscar trabajo donde está esta gente le voy a robar lo poco que tienen ya ¿sabes? ustedes que no tenéis vergüenza ninguna tú pega que yo soy más grande que ustedes ustedes no me hacéis daño a mí necesitéis dos para matarme al hombre de campo le voy a ustedes si no sabéis ustedes con qué sabéis metidos odios ya se ha caído ustedes no no quería cogerlo se me ha ido la olla los americanos sois unos vagos ustedes no tenéis comparación con nosotros los españoles que se es mujer y trabajadora yo porque estoy aquí para trabajar porque en España estaba la cosa muy mala Dios mío para aquí para trabajar y no hay no hay nadie que me dé trabajo lo que luego digan que los españoles hemos vagos y que andaluzes también lo hacemos que durmimos más que trabajamos eso es lo que ustedes pensáis hay que dormir hay unos calores que no vean hay que dormir pero ustedes ya se ven ni aquí vengo yo a Estados Unidos o América a trabajar y no hay nadie que me dé trabajo entonces hay que hay que robar hay que hacer las cosas y yo no quiero robar este es el de antes ¿no? ¡oh! tu es el de antes ¿no? que me ha dicho tu es el de antes ¿no? que no me ha querido callar la boca ya me había puesto en los nervios ya adiós como verdad que está re una que no vea ¿sabes? para el suelo coño te voy a robar adiós por mí quiero hacerse para chivar no me joda otra vez hay que correr y yo no sé dónde tengo el triguero obviamente yo estaba perdido falta tenemos que llegar a San Deni como sea mi vida me voy a esconder este árbol seguro que nadie me ve este que más grande soy yo tío tengo un cuerpo más grande que a mí me ve ¿sabes? ¿es el tren? ¡el tren! tengo que pillarlo pero yo no dónde está el triguero que pillarlo a toda costa yo me voy a subir sin que me vea ahora a subir adiós hostia a subir vv v coño me cago dí ahora pues menos hostia me he dejado yo vivo me voy a quedar aquí hasta que lleguemos al destino que yo no sé cuánto vamos a tardar el momento que vea que llegamos yo me tiro y nadie sabe nada ¿pero qué tiene escrito algo? me estoy jodiendo la voz haciendo al personaje te lo juro esto es increíble es que es una locura esto a ver me voy a poner directo ¿te acuerdas de mí? ah, sí sí, me acuerdo pues ahí voy estoy jugando a Red Dead Redemption y estoy haciendo roleplay yo solo porque me aburro sí, ya está mira, parece que ya hemos llegado en cuanto llegamos a la ciudad yo salto y yo me lanzo y aquí nadie sabe que yo me he colado en el tren ahora mismo no otro día si eso me uniría pero ahora mismo me apetece ir un poco a mi rollo ahora falta adiós oh, me he comido me he comido toda la tierra y ya hemos llegado creo que esto es Indeni menos mal aquí todavía guardo yo el farolillo este porque si no no veo nada tengo que robar un caballo es el que se dé cuenta a nadie no, que es para que es para que es para que me gustan los caballos escúchame tú no has visto nada y tú menos todavía me cago un día me han descubierto si es que yo no puedo estar yo no me tengo que ralada más me tengo que ralada yo no puedo estoy tenso otro día coño como me coja la policía aquí aquí sí que me matan tengo que ¿dónde estamos? yo no sé ni dónde estamos ya vale aquí estamos hemos llegado a la ciudad hemos llegado a la ciudad sí ¿eh? ¿cómo me go? tira para coño para allá coño me cago un día en la fábrica esta seguro que busca gente vale esto que estoy en la plaza aquí seguro que hay información donde amarro yo el caballo donde amarro yo aquí no hay para amarrarlo porque está aquí estate quieto no te me vayas ok aquí 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 ¿qué coño es esto? seguro que aquí se puede entrar hola coño abridme cojones aquí aquí seguro que sí que se puede estar también pues no se puede estar tampoco ahí está la gente durmiendo o es que trabaja menos que no sé tengo que llegar a algún lado para trabajar que no tengo el duro a ver tengo una más 56 perra chica ¿sabes? odio tú ¿qué pasa? bueno una noche lo voy a trabajar a ver si cuesta esto es un trabajo bueno ojo esto lo humo esto por eso me fui yo decía porque ahí estaban con la fábrica y eso es lo que yo no quiero pero aquí no tengo más remedio porque no me quieren el campo aquí aquí la gente está con los negros y eso no fueron tampoco yo salve yo salve a un amigo mío de una plantación y porque eso eso no se puede hacer la gente hacemos iguales menos más que que hoy en día aquí en este país aunque estamos en el 99 menos más pero más que ya las cosas con el tío ese que el el que ese pero va lo voy a ver yo buenas noches que por aquí es un trabajo que hay aquí este que tiene que la mala leche este no se viene pero vamos me da me da gana de una opción ¿sabes? bueno la partida de carga como tal personaje que supone que tal yo voy a hablar no que esto un poco una serie así bueno lo guapo del roleplay es un poco poco nada luego un poco rola con más gente pero pues bueno ahora mismo no tengo nadie con quien role ahí tampoco que me patezca mucho y bueno pues el rolillo eso lo que bueno pues que a lo mejor no tiene el mismo la misma gracia pero bueno está bien si no me reviento la voz antes claro porque madre mía me voy a reventar la voz vale este el tío que te pone aquí la introducción no me voy a reventar la voz El Señor de la Feudal, de la forma que él ejecuta ese país ahí. Es medívalo, te diré. Si alguien quiere negociar a Fern near Nick, ellos tienen que estar listos para una pelea. Así que creo que eso es lo que pasó para que le hubiera en problemas. Ellos enviaron un marshalado ahí para hablar con él un par de días atrás. Se ha capturado, por lo menos. No te dejes que suceda con ti. Pero tiene un cateto que creo que este tío es ruso. Sí, tiene la pinta de ser ruso. Por eso voy a Alaska. Pero el tío, el tío ruso, un cateto y tiene mejor acento que yo. O sea, el tío tendría que hablar en ruso. Aquí estamos, vamos por el tonto ese. Y se van a ver quién seamos nosotros. O sea, yo y mi caballo, que al final he encontrado el triguero, es lo que he ido para allá. Al final he encontrado a mi caballo. Pensaba que no lo había encontrado y sí lo he encontrado. Hemos de ir para allá. Está algo muy malo, por tolar. Vale, creo que así, si hago... Si pongo esta voz, no me hace tanto daño la garganta. Y ahí están, todos metidos. Elimina la banda. Lo que me jose, me da a mí, ya sabéis lo que es. Poner las cosas en marcha. Ojo, hace tiempo que no disparo, cago en 10. Cago en 10. Aquí me cubro yo. No, 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 no. Ojo, abierto y oro. Me cago en 10. Coge coño, cúrate. Vale, ahora. Me están disparando por todos lados. Esto no lo que... Estos rusos, ¿no sabéis quiénes somos españoles o qué? Esto que ya me tienen ya harto de los huevos, ¿sabéis? ¿Quién más queda? Que me los cargo, todo. Uy, se me ha escapado por los pelos. Ahí te he visto, machote. Hay que avanzar, aunque sea. ¡Era lo chuchu, me cago en 10! ¡Era lo chuchu, me cago en 10! Mata el perro, ¿no? Voy a dejar otra arma que no lo he usado. Voy a dejar otra arma que no lo he usado. Y el oso, ¿dónde está? Yo he soltado el oso, ¿no? Hay que avanzar. Ahí está el oso. Hay que avanzar. Vaya mierda de arma, coño. Es que me la ha vendido y me cago en 10 allá. Me cago en 10, vaya ya. Encima, los rusos, esos eran rusos, estos son indios. ¡Oh, Dios! ¡Me va a explotar todo en la cabeza! Ya verá. ¿Dónde baja? ¿Dónde baja? ¿Listo? Esto no va por culo ya. Ah, vale. Hay que desarmarlo. Vale. Vale, que había que desarmarlo. Coño, pero también era eso una... Joder, bueno. ¿Qué? Ah, no, vale. Pensaba que era otra vez de nuevo. Ah, no, eso es otra vez de nuevo. Ah, cómeme los cojones, pero por abajo del culo, vamos. ¿En serio, tío? Espérate, voy a... Espérate un momento. Ahí. Y la mesa de hoy mismo, este equilibrio. Este juego, la verdad, que tiene bastante realismo, de hecho. Me voy a estar saliendo del personaje. Si la injusticia es esta, me voy a salir del personaje bastante, pero bueno. Esta gente... Esta gente no sabrá que un español está dado. Gabriel Oso, para que me quite el trabajo. Ahí está. Que salgan los buenos días. Jejeje. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós. Uh, pesado que estaba al lado Uy, ¿por qué te me escapas, eh? Yo no sé si son los rusos, los indios esto Pero vamos, esta gente aguanta la cabeza Lo que no está escrito Hay que avanzar Hay que avanzar Venga, salí por ustedes Salí para aquí No sé si Vale, tengo que darle ahora en el arma Creo ¿No? ¿No? Voy a bajar Él va también El cabal le ha dado en el arma Ah, vale ¿Está capturado con vida? ¿Qué coño le ha hecho este tío? Tú, rusos, cabrón Te voy a coger Oh, como perra, cabrón Cagón 10 Trigueros Trigueros Tenemos compañía Y no son amigables, ¿sabes? Al quedarnos prisa Trigueros, corre Estos cabrones Estos cabrones Que te calle Oh, que me despisto Te quieres callar la boca Te cago en allí Espérate que tengo que darle A este Y matar al otro Calla ya Calla ya La boca Me voy a matar Porque me voy a morir Que te calle ya Y no te calle ya Y no te calle ya Correcto Voy a ganar yo Una buena pecetilla, ¿eh? Que te calle la boca Ya, leñe Que sustraigo al ruso, cabrón Este Que habla más que nada Está bien Sempura Que es Acá Sucesor Cuentario Cuentario Seguimos Ya 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 Buena gente Este directo a lo mejor dura una orilla o así Porque bueno, tampoco me voy a demorar mucho Roleando tampoco Porque, a ver, en un capítulo No voy a hacerlo todo y aparte ¿Qué es? ¿Por qué no te iba ahí? ¿O sea, soy yo mismo dos veces? Este juego es una cojones ¡Adiós! Lo que he ganado Coge a un chavlado ¡Triaro! ¡Ven para acá! ¿Esto viene? ¿Esto viene el jinote? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh, sí, no me cago un día! ¿Qué temperatura hay que quiero mirarlo? ¿Cómo lo va a mirar Antonio? ¡Ese gilipollas ya está mera! ¿Esto? Aquí está Barrodes Ok Pero si estoy en el caballo ¡Soy imbécil! Ahora sí, vámonos Voy a ver si me pueden cobrar Voy a ver si me pueden cobrar Quitar las multas esas que llevo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Buenas tardes Me va a cobrar esto Porque no lo quiero yo ni ve Y me voy a fumar un cigarro Porque me lo merezco, ¿sabes? Porque lo he hecho muy bien Uy, a ver por el que yo aquí Voy a escalar ¡Ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Está bien! ¡Me he cambiado de ropa! ¿Si usted me puede dejar que... ¿Dónde coño se cambia la gente aquí de ropa? ¿Hay que entrar por aquí? ¡Ahí se cambia la gente! Lo siento que es que usted... Usted tiene aquí las cosas más mal montadas De donde ropa me voy a quitar Y el finoli... Pues bueno... Este que me falta el poncho Pero... ¡Ahí se 감iga la gente! ¡Ahí se cambia la gente! Y el poncho me voy a poner lo menos me voy a poner este que bueno al menos está un poquito más y ya está tiene un poquito frío no pasará un error lo tiene cualquiera adiós ¿dónde va? esta gente está tonta una gente de aquí ¡eh! que casi me da ¡fotos culo! menos mal que no han hecho un altriguero pero ¿para dónde vamos? voy a mirar el mapa a ver nos vamos a ir Pablo Aguate a ver si encuentro por él alguno de los míos pues yo no sé dónde está el Francisco yo no sé dónde está el Azul yo no sé dónde está dónde está mi padre dónde está mi tío Julio yo no sé dónde está nadie ahora que veo yo eso podemos cazar que me gano yo una peletilla ¿qué cojones? vamos a cazar a ver si veo yo alguno voy a cazar por aquí de esta albicha las hago así de esta albicha las hago así acá está aquí triguero que yo no tardo nada en buscar el vicio que esté a mi quiero encuentro si no vuelvo triguero que me he despeñado qué buenos bosques no voy a de estar aquí de estar aquí no lo veo yo del río este no hay nadie ¿esto qué es? el acampamento este acampamento me puede que hay alguien por ahí que me está viendo este acampamento ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? que hay tiempo bueno para cazar algún bichaco de azul para cazarlo que dice nada más tengo de una aro vale aquí no olvido ando de tiro coño me van a cortar por aquí me van a dar a mí me van a cortar por aquí triguero que yo no quiero por ganar a nadie todo el mundo Antonio que me ha hecho daño que me ha roto una pierna Antonio pero esto que es lo que recibí me cago en 10 me voy a poner pesca aquí tengo que sacarme aquí los cuartos con lo que sea aquí seguro que se puede pescar porque yo que sea ha visto un triguero a ver qué pescamos triguero aquí hay que ver buenos peces a ver Cojones con los tiros Nos va a que no venga ningún pe Adiós Esto es bueno Esto es bueno Esto es bueno Vamos a bajar un poquillo más Espera voy a 3-0-0-pica Yo me voy Que aquí se me va a poner la luz Y aquí tiene pinta por unos lobos Hay que ver que bonito el cielo Ahí está Lo voy a coger Vamos los tiros Voy a hacer fresquillo Me voy a quitar yo el chaleco Me voy a remangar las mangas Nos vamos Toma esto que me he contado Esto es una cosa tricadero Te lo voy a contar Mi abuelo Y yo íbamos a pescar Yo era más chico Más pequeño A ver Me acuerdo Me hablaba de esa estrella Que hay ahí La vida me es mejor Pues no tengo los perimáticos yo aquí Pero vamos Yo no me decía Eso Que esa estrella Quieres que él no estuviese Que miras a esa estrella Porque ese era él ¿Sabes? Y es lo que pienso yo Siempre Cada vez que miro yo Me siento solo Y la estrella Y digo Mira Está mi abuelo José Me está Mi compañero ¿Sabes? Tú Teguero no lo conociste Lo va a conocer Teguero Si tú todavía eres Todavía eres muy joven Era un caballo más bueno Pero bueno Mi abuelo no hace mucho Que haya fallecido Y es muy raro Ver una persona tan mayor En estos tiempos Que en estos tiempos Teguero La gente Nos morimos muy jóvenes Mi padre Ella tiene ya Sus 60 años Y parece que tiene ya 80 Pues imagínate mi abuelo Que tenía una mijilla más ¿Sabes? Pues mira Mi abuelo Tú Tú Estabas un roble Mi abuelo Que pena Que nosotros Tuvimos que huir Tuvimos que huir Nosotros Para la montaña Donde hacía mucho frío Mi pobre abuelo El pobrecillo Se quedó Vamos Se quedó el pobrecillo Con el frío que hacía Se puso malo Y menos más Que no se murió Estando la nieve No No se murió Ahí no Ahí resistió el hombre Pero cuando lleguemos Ya Más para el sur Hacía menos calor Hacía más calor Estaba ya Se estaba mejor Pobrecillo Un día Ahí no lo encontremos Tumpado la cama Y Bueno Yo Yo lo he hecho Mucho menos ¿Sabes? Porque a mi padre Mi padre También me ha criado ¿Sabes? Pero mi abuelo También me ha criado Mucho Los quiero mucho Los dos Y son tapagüadas ¿Sabes? Y lo he hecho Mucho menos Triguero Me hubiera encantado Porque le gustaban Mucho los caballos Como tú Con esos Con esos colores El suyo Hasta hace poco También estaba por aquí Pero mira Dijimos Mira El caballo Tiene que vivir El caballo Lo dejemos libre ¿Sabes? Voy a ver Si puedo robar Algo por aquí Buenas tardes ¿Qué pasa? Bueno Es una tarde muy bonita ¿No? Voy a ver Es de un morisco Antonio Antonio Estoy que no estoy Es de un morisco El tabaco Me llueve Voy Por fin Si nada No hemos cazado Tendré que vender Los peces Vamos a ir al pueblo Esto me recuerda A mi pueblo ¿Sabes? Tiene los mismos Campos De trigo Bueno No necesitas Ahí De todos Hay girazoles Ahí Hay olivo Eso es de menos Mi España ¿Sabes? No tengo España En ningún lado Pero Esta cosa es muy mala Es muy complicado Muy complicado Muy complicado ¿Dónde patan los caballos? Aquí Buenas noches Vamos un whisky Vamos a dormir Eh Dame otro Sí Que estoy animado Dame otro más Otro más Lo bueno está el whisky Coño Dame otro más Otro más Otro más Te he dicho Otro más Otro más Eh Mami no más Tu Levantarse Tu Levantarse Tu Ya Tu Que más Mami no más Tu Que más Mami no más Que me Cabe con Die Odeo A tu Que más Mami no más Tu No Odeo 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 A mi no me Pégueme Oye Odeo Para acá Ven para acá Tira Tira Talla Esta llamada ¿Vale? Para que no venga Que no venga No venga Dale Ah Tenden Tenden Nene Utap Tenden S Not it es ¿Dónde está el otro? El otro lado izquierdo ¿Dónde está el otro lado izquierdo? ¿Me da otro whisky? Vale, vale, vale No lo sabía No lo sabía Sí, sí, sí Lo que tú digas, cojones Gracias por ver el video